el contrato colectivo de trabajo. De tal forma que estamos en el momento en el que tenemos ya, como decía hace un momento, tenemos autorizada la comunicatoria en dos partes del ciclo federal de conciliación y registro laboral, tenemos autorizada la comunicatoria para que se libera nuestro procedimiento, ya fueron autorizadas las boletas con las cuales se va a llevar a cabo la asociación en cuanto personal, libre, libre, directo como lo marca el protocolo que establece la ley de trabajo, la reforma laboral, entonces esta parte ya vamos a llevar a cabo el próximo lunes 3 de julio a partir de las 8 de la mañana y la operación tiene que ser en las instalaciones de la empresa. La empresa tiene que darnos como lo marca el protocolo las facilidades y la protección necesaria para quienes vamos a llevar a cabo este proceso de legitimación y por eso es que estamos haciendo estas denuncias como lo comentaba el doctor Andrade, de esta persona aquí que es el encargado de relaciones laborales que presume una relación personal con un magistrado y que eso para nosotros trata de intimidar con toda esa información a las trabajadoras y los trabajadores. También les estamos entregando